Con plantas natura. Gire por favor mi vida, me cuesta dormir, llena de mal aire mi amorcito, no. Ella si pudo sentirlo. Mis corazones, vamos a realizar una limpia energética, a sacarles malas energías, sustos, mal aire en mi corazón. Pero muy importante el día de hoy, tengo el gusto y el placer de anunciar una seguidora que reside muchísimos años en España. ¿En qué zona de España mi corazón? En Valencia. En Valencia. Nuestra señorita es específicamente de Valencia y tenemos el gusto de grabar con ella. Ya que en otras ocasiones otros seguidores no hemos tenido el gusto, pero el día de hoy junto a Alfredo Uno tenemos el gusto de grabar junto a nuestra niña que viene de España. Y muchísimas gracias por ser nuestra seguidora junto a Marta Pangol y Alfredo Uno. Vamos a iniciar mi amor una limpia energética, directamente con usted mi vida. El monte de siempre mi corazón y vamos a echar bastante variedad de colonias para sacar todas esas malas energías que supongo que muchos años usted no se ha hecho una limpia, un masaje. Con plantas naturales, vamos a sacar todo lo malo y atraer todo lo bueno, abriendo caminos, floreciendo. El huevito y el monte de siempre mis corazones. Guilla, 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 guilla... Quisa aire, quisa ojo, quisa aire, 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 quisa una limpia brava para sacar todas esas malas energías póngase de pie mi corazón gire por favor mi vida para sacar las malas energías de la zona de la espalda gire mi corazón gire tome asiento mi corazón gire hum Hemos eliminado todo malestar, toda dolencia, todo mal aire, todo aire, todo ojo, todo susto. Tenga mi corazoncito, le cuesta dormir, llena de mal aire mi amor, llena de mal aire, no puede dormir bien. Vamos a realizar con nuestro jazmín, el aroma impresionante de nuestro jazmín, con un florecimiento, mi corazon, para que todo le marche bien cuando usted se vaya de aquí, de nuestro lindo Ecuador, a nuestro bello España, saludos cordiales. No lo dejes llevar por el aroma mi vida, respire, suelte, respire, suelte, póngase de pie mi corazon. Ojo, gira mi corazon. Tome asiento mi vida, aperciba mi corazon, ese jazmín hermoso, rico. Vamos a echar florecimiento mi vida. Agüita florida mi corazon, lave las manitos de aperciba, se va bien perfumada, aromatizada, sacando todos los malos y atraendo todo lo bueno. Vamos a ponerle colonita para la buena suerte mi amor, a que todo le marche bien, si le marchaba bien para que continúe marchándole super bien. Tenga mi corazoncito, vamos a alzar el cabello para iniciar un masaje, gire por favor mi corazon. Si podemos estirar la blusita, claro que si, muy bien. Genial, como siempre con nuestro aceite. Continuamos con el masaje antiestrés. Muy estresadita mi vida, duele mucho los hombritos. Vamos a alzar un poquito mas el cabello para poder trabajar. Vamos a afrontar, vamos a afrontar super fuerte esta zona, de mucho estrés. Vamos a afrontar, vamos a afrontar, vamos a afrontar. Sintiendo las manos. Me mata pangol. Este lado. Este lado muy afectado, verdad mi corazon. Vamos a echar mas aceite. Nunca debemos flotar en seco. Un poquito. Falando esta dolencia. Me mata pangol. Vamos a agarrar. Me mata pangol. Me mata pangol. Lo peor es que estoy muerdo. Seguro tancol. Oh. �, luz. Me mata pangol. Sacando esta dolencia. Mucho de sed mi vida. Pues cada año esperamos volverla por aquí. en sus vacaciones me encanta poner agüita florida para sacarse al mal las energías que se sientan en nuestra cabecita es muy genial que vaya sintiendo mi corazón todos estos trabajos mi vida muchas gracias por venirme a visitarme específicamente a mi y a nuestro alfredo uno para mi es un video muy especial y agradecida a nuestros lindos de españoles también deje muy suavito mi corazón se enganche un poquito tengo un poquito de paciencia muy bien mi vida deje suavito suave muy bien vamos a ingresar a ver si que hay algún solcito uno estaba lleno de solcitos usted dos tres 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 soles cuatro ella si pudo sentirlo cinco mi corazón una experiencia genial verdad verdad mi vida vamos a hacer un poquito de estiramiento como siempre mi vida denme la manito estire suelte alce estire mi corazón vamos a apoyarnos fuerte en la nuca y vamos a hacer un pequeño apretón suelte mi corazón un poquito de aceite vamos a ir si hay dolores porque está muy inflamado mucho estrés mucho estrés vamos a hacer un poquito de estiramiento miren mi corazón ahí mi vida vamos a seguir flotando otro poquito en la zona afectada buen día buen día voy a botar un poquito de florecimiento una vez más mi corazón lave las manitos vamos a poner en la cabecita para que se vaya llena de energía llena de salud lleno de nuevos pensamientos de todo totalmente ha sido un gusto y un placer mi corazón en haber trabajado para usted emocionada de tener una seguidora de nuestro querido Alfredo Uno saludos cordiales a todo el mundo a todos nuestros seguidores mis corazones un beso muy grande y muy feliz y muy contenta ya haber tenido esta oportunidad de estar junto a una seguidora un saludo perdón con entonces nosotras vamos Polina. Para lectura son 3 dólares. 2 aumentos para lectura. 3 dolaritos valen. 2 aumentos para lectura. 3 dólares. 3 para lectura. 2 aumentos para lectura. 1 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 aumentos para lectura. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.